Y ahora yo pudiera asumir con humanidad la traición de Loaiza, mi teniente, ya lo deben estar persiguiendo por aire y por tierra, no gasten sus energías pensando en ese miserable. Mis últimas energías solo tienen un objetivo, y no sé cómo hacer para recuperar esa plata. Vengan para acá y se toman un traguito. Así que aquí fue donde estuvo guardada la opera con sus amiguitos. ¿Estuvo? ¿Cómo así? ¿Es que ya no están? No, se fueron hace tiempo. ¿Quién sabe qué les disgustó? Tranquilo, Cataño, yo ya cuadré eso. Han sido sindicados por la muerte del coronel Farías, ahora son prófugos de la justicia. ¿Mi mayor? Estando libres, ¿pueden probar quién mató al pingüino? Hombre, déjese de sufrir por pendejadas. ¿Quién va a querer probar qué? ¿O usted cree que una persona que estuvo secuestrada quiere regresar al mismo sitio? ¿O no, chamo? Pero más bien, venganme acá para acá y se tomó un trago. Y deje de pensar en el pasado. Y celebremos el presente, muchachos. ¿Sí o no, compadre? Claro que sí. ¿Cáise? Junior. Va, el pueblo le dice a Rocío que me mande a las muchachas y que me incluya la potra Zaina. Listo, patrón. Y no me vayas a apotear la comida en el camino. Tranquilo, señor. Oye, agarra. ¿A usted no se le hace muy extraño que hasta ahora ni nos hayan venido a recoger? Sí. No ha sonado nada todavía. ¿Qué hacemos? Preguntémosle a mi teniente. ¿Vale? Mi teniente. Mi teniente. Mi teniente está completamente ido. Vérense. Tiene el pulso muy bajito. Mi teniente. Quiere que sacar fuerzas para volver a Bogotá, para ver a su familia, a su mujer, a su hijo. Mi teniente. Ayer le prometo que yo voy a llegar a Bogotá con esa plata y yo mismo se la voy a entregar, ¿sí? Teniente. Al parecer se trataba de decirlo que habían tirado los soldados de los soldados de la compañía de Stroger adscrito al batallón de contraguerrilla del Ejército Nacional. Por tal razón se dictó nuevamente orden de captura en contra de los soldados de la compañía de Stroger que participaron en la misión Esperanza, la cual no era más que el regreso a la Huaca que tiempo atrás habrían dejado escondida. Y el teniente Solórzano es considerado como pieza clave en todo el caso de la Huaca por haber presuntamente dirigido a los militares que llegaron al millonario Añasco y ser el cerebro de una segunda operación. No es increíble que la solución para salvarle la vida de los soldados terminara devolviéndolos a la cárcel. Bueno, tranquila, Adriana, que de última lo más importante es que están vivos, ¿no? Sí, vivos, pero en la cárcel. Ya, yo les digo una cosa. Yo no sé si después de haber estado ya en la cana es mejor estar muerto. Ay, no diga eso. Venga, mamita, déjela mano ahí un ratito, ¿sí? No diga eso, que mientras uno esté vivo por lo menos uno verá qué hace con la vida. ¿No puede hacer algo? Ya sabe que lloré. Usted cállese. Cállese porque usted no sabe lo que es chupar cárcel. Bueno, ya. Mamá, no van a pelear ahora, mamá. Yo creo que es hora de dormir porque estamos todos muy cansados y es mejor nos dejarnos llevar por el estrés. Dormimos juntos, ¿cierto, mi amor? ¿Cómo así que juntos? Sí, mañana cuando nos despertemos junticos va a saber los problemas con otra cara más agradable. Sí, sí, yo creo que nos tenemos que ir a dormir. Lidia, usted se va a dormir con nosotras arriba en mi cuarto y los muchachos se quedan aquí en la sala. Yo duermo con mi Rambo. No, deje el tramoyo, mamita. Cada pollito en su cajita. La doctora tiene unas normas y hay que obésela. Así que para arriba, para arriba. A ver, mijita, ya déjelo tranquilo. Pues a dormir. A dormir. Camine a dormir. A dormir. A dormir. Uy, qué Lidia con esa Lidia. No me la aguanto más que piense. Ay, no, no, no. Ay, lloradita, esta gatita, hasta que no le haga su encerrona no lo va a dejar en paz. Uy, olvídese, mi amor. Lesbiana nunca, mi amor. Ay, la voy bajando por aquí. Ay, no, lloradita, le tocó volverse, hombre. Danza. Nos van a volver a quitar la libertad. Señoritas, preparadas. Listo, preparados para empacar que ya llegaron los soldados a recogernos. ¿Qué soldado, llave? Los soldados, cuarto pollo, la pudra. Ya vienen bajando por el peñasco. Dije que venía acá macho por nosotros. Cuando yo a esa cárcel no vuelvo, pero no muerto. Maritas. Ya, porras. Ninguno de nosotros va a volver. Pero, ¿de qué están hablando, Curso? No le entiendo qué está diciendo. Es el salto, está muy teniente. Bonito. Vaya. Bueno, pero, ¿alguien me quiere decir qué es lo que está pasando o qué? ¿Quiere que le cuente? Soy todo oídos. ¿Qué pasa? ¿Dónde? Váyanse. Es una orden. ¿Qué pasa? No, no, no. 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 No, 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 no. ¡Lidia! ¡Lidia! ¿Y ahora? Ay, no, yo no sé. Está apreciado, pero no le da vergüenza, ¿acaso? ¡Está apreciado! ¿Entonces qué? Diga a ver. Diga a ver qué. Ah, soldadito de mierda. O nos va a matar a todos, ¿no? ¿Dónde están? Ah, es que la estroide se fue. Es que la qué. Zapco nos desapco a usted también, ¿no? ¿Se le acudió? ¿Regalado? No me pregunté nada, mano. ¿Dónde están los de la destroyer? No sabemos. Ellos se fueron de un momento para otro. No tenemos ni idea. Mi capitán, encontramos a mi teniente Solórzano. ¿Dónde? Mi capitán, sígame. El delitero. Lo dejaron. ¿Lo dejaron? Lo dejaron. ¿Dónde están sus hombres, Solórzano? Dígame. Les ordené que se fueran. ¿Que se fueran? ¿A dónde? ¿A dónde? Brutado. Arme una escuadilla y salen ya a buscar a los de la destroyer. No deben estar lejos de aquí. ¡Urdéneme, capitán! No podemos seguir huyendo toda la vida. Esta fue una orden de mi teniente, porritas. Nosotros servimos mucho más en la libertad que en la cárcel, Lanza. Esto nos va a joder la vida, Garra. Están en la cárcel, Lanza, joder la vida. Esa es linda. O esa es simona. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, seguimos. Ándale. Vamos. Al único que pudimos capturar fue al teniente Solórzano. Claro, porque se está muriendo. Y no pudo ir. O si no, también les hubiera quedado grande. Bueno, ¿qué pasó con los demás soldados? Escaparon antes de que llegáramos, mi general. No, ¿qué tal? De mal en peor. De todas formas, los de la destroyer, antes de huir, lograron doblegar al grupo guerrillero que operaba en la zona. Y liberaron a tres secuestrados. Ah, bueno, menos mal. Gracias, Capitán Camacho. Bueno, por lo menos tenemos una buena noticia. El ejército rescató a unos secuestrados. Y eso hay que reconocerlo. Claro que no sé qué va a pasar cuando los medios de comunicación se enteren de lo que pasó con los de la destroyer. Esperemos que eso no se filtre a los medios antes de que nosotros sepamos bien qué fue lo que pasó y quién está implicado. Porque el país no va a exigir una explicación y nosotros tenemos que estar muy bien preparados para eso. ¡Que sí, señor! ¡Que son ellos! ¡Ellos son los mismos que me secuestraron! ¡No ve que estoy ten zapatos! Quédelos bien, señora. Tienes que estar completamente seguras. ¡Que sí, señor! ¡Que son ellos los que me secuestraron! ¡No son los mismos que mataron al tal pingüino! ¡Es el del ejército! ¡Son ellos! ¿Quién sabe dónde los podemos encontrar? ¿A dónde están? Sí, ellos están por allá. Entonces, vamos, vamos a hacer el operativo de una vez. Vamos, vamos, vamos. Ustedes dos saben bien que yo soy todo un militar. Y en este caso lo que hay que hacer es huir. Otra cosa fuera si tuviéramos con qué defendernos. Ay, no, ya estoy cansado de andar huyendo como una loca. No, pues yo también. ¿Entonces qué hacen? ¿Nos quedamos aquí hasta que nos agarren? No, no, tranquilos que yo ya tengo un plan. ¿Qué plan, doctora? Espérense, ya Erlinda y Gilma vienen para acá y ellas dos nos van a ayudar. ¿Cómo sigue? Me encuentro muy mal, mi capitán. No sé si pueda llegar a Bogotá con vida. Retírese, soldado. Como tiene, capitán. No va, Isa. Se voló con la plata. Esa rata nos engañó a los dos. Y sobre todo más a mí porque usted sabía desde un principio que en esa huaca no había armas sino plata. Me hizo creer que si usted se ha enterado podía traicionarnos. ¿Cuántas canecas debo enterradas ahí, Solorzano? ¿Y cuánta plata cabe en cada caneca de esas? Veinte millones. De dólares. Eso es mucho billete. Qué bajo cayó Loaiza. Y usted también porque lo ayudó. Y lo paradójico de esto es que me toca llevarlo con vida a Bogotá. Gracias. ¿Gracias de qué, Solorzano? ¿Gracias de qué? Si voy es a llevarlo para entregarlo a la justicia. Para que pague por la mierda que hizo. Entonces esperemos que llegue con vida. Claro que va a llegar con vida. Si usted siempre logra lo que se propone, ¿no ve? Bueno, nos vamos. Vamos. Salimos en un momento. Alístense. R. Aquí lo estamos esperando. R. Se les acabó el calvario, señores. Dentro de pocas horas van a poder abrazar a sus familiares. Gracias. 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 No saben todo lo que están haciendo por nosotros. Para eso está el ejército, mi señor, para servirles. Gracias. Espero que me tengan muy bien amarraditos a estos vacinerosos. A ver. Dígale a su hermano que cualquier cosa que se le ofrezca no duden en contar conmigo. De alguna forma tengo que pagarles todo lo que han hecho por mí. Pégale por seguro, don Daniela. No demoran en llegar los helicópteros de apoyo. Gracias. Un momento ustedes ahí. No quiero que me descuiden a Solorza. Un segundo. No quiero sorpresitas. ¡Vámonos! A ver, rapidito, rapidito que no estamos de camping. A ver. Gracias. 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 Patrón. Patrón, llega una mercancía. No se le ocurre tratar de mercancía a estas distinguidas amitas. Mi potra Zaina. Bueno, a divertirse, señores Kaisers. Llámenos a los revisos esos que los necesito relajados. Listo, señor. Chamo, usted sí que sabe atender a sus invitados con este video. Y lo que ya saben, es ver que los enseñe. ¡Qué belleza! ¡Rumba! ¡Queremos rumba! Tengo un marranito ahí en el horno. Sigan. Bienvenidas, muchachas. ¿Qué hay para todas? No, pero no se vayan. Quédense aquí con nosotros. Sí, conmigo. ¡Muy rito! ¡Muy rito! ¡Muy rito, ¿no? ¡Muy rito! 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 No se sabe la de... ¿Qué pasó, porritas? ¿Cómo es por acá? ¿Nos van a emboscar? ¿Nos echamos para atrás entonces? No vamos a lanzar aquí. Vamos bien. Pero mi hermano tiene razón. Si nos estamos en este hueco, nos van a joder. ¡Ajate, entonces! ¡Avance, avance! ¡Consíguelo! ¡Avance, avance! ¡Avance! ¿Buenas? Buenos días, señorita. Tenemos información de que aquí se esconden unos fugitivos de la ley. ¿Perdón? ¿De qué me está hablando? Que tenemos orden de inspeccionar su casa. Déjenos entrar, por favor. Bueno, yo con mucho gusto los dejo entrar, pero primero quiero ver la orden. Por supuesto. Sigan. ¿Qué está ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted quién es? Es una amiga. Una amiga. ¿No está en su identificación? No, no, señor. No la tengo aquí. Está ahí arriba. ¿Quiere que se la baje? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Abran, policía! ¡Abran! Tengo que abrir la puerta porque no la quieren abrir. No, no, no. Tengo que abrir la puerta. ¿Quiere que se la baje? ¿Quiere está ahí? ¡Salga! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí? Tranquila, señorita. Qué vergüenza con usted. No, no, no. ¿Cómo que qué vergüenza? Esto es un delito y los voy a denunciar. Se van. No, no, no. No, mire. Nosotros solo cumplimos con nuestro... ¿Qué? Se van. Los vi, los vi, los vi. Qué pena, señorita. Sí, voy a estar. De verdad, discúlpenos. Es que teníamos información de que se ocultaban unos fugitivos, pero ya confirmamos que no hay nadie. Bueno, los acompaña a la puerta. Creo que ya pueden salir. ¿Seguro de ti? Sí, ya. Ay, qué esposo. Bueno, ya, 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 ya. Déjenme pelear. ¡Fío! ¡Fío! ¿Qué? Quieto, gracos, quieto. ¿Esa atrapa quién es? Hay guerrilla, ¿me entiende? Hay que cubrir el perímetro. ¡Por tu mierda es mi hermano! ¡Que se espere! ¡Porritas, lanza! ¿Qué pasó? Me jodí la pierna. Me jodí la pierna con una estaca. Me jodí la pierna. Está abajo. ¡No, no, déjeme! ¡Hágale que hay guerrilla! ¡Hágale! ¡Cállese! ¡Ah! 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 ¿Está listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Está listo! ¡No es lo fero, chico! ¡No es lo fero! ¡No es lo fero, ¿a quién? ¡Vamos, vamos! ¡Listo, porritas, ya! ¡Lo tenemos! ¡Arriba! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Está faltando mucho papá! ¡Ya acabamos! ¡Álselo, álselo! ¡Ajale, pongo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Apera! ¡El fusil de baráquil! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Listo, ayuda acá! ¡Vamos, rápido! ¡Se me la atrapa ahí! ¡A la vanguardia, vanguardia! Yo estaba casi segura de que la policía nos iba a encontrar. Ay, no, pero eso ya no pasó. Así que mientras tanto desayunemos con un tamalito. No hay que comer, ni que nada. Yo siento que nos están pisando los talones. Y si nos quedamos aquí seguramente nos van a agarrar. Yo estoy pensando en planchar y en cocinar. Bueno, ya, Suárez, ya no asaré tanto. Más bien, comas este tamalito que se relaja. No hay que comer, no hay que comer. Escuchen, por favor. En las últimas horas, el comando Fudra del Ejército Nacional rescató tres secuestrados que estaban en poder del Frente 24 de la guerrilla, quienes se encontraban cautivos en las selvas del Coraguaje, en el departamento del Caquetá. Y de acuerdo al parte oficial entregado por el despacho del general Cabal, los nombres de los tres liberados son Silvana Caballero, Aníbal Lara y un menor de edad llamado Aldemar Venegas. Ese es el hermano de Venegas, eso quiere decir que no lo es. También fueron capturados varios de ellos, entre ellos el comandante alias Albino. Y en el mismo operativo fue arrestado el teniente del ejército, Víctor Solórzano, quien fue llevado de urgencia al Hospital Militar de Bogotá por su crítico estado de salud. En nuestra edición principal de noticias ampliaremos la información desde el Hospital Militar con nuestro corresponsal, José Moreno. Ay, Dios mío, lo encontraron, gracias. Se pide, cogieron a mi teniente. Yo tengo que ir a ver a Víctor. ¿Y Elmer? Pero no dijeron nada de Elmer. No, Gilma, Gilma, espere, espere, yo voy con ustedes, ¿sí? No, Gilma, espere, 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 espere. Muy bien, Baranque, muy bien. Eso es lo que se llama ser un buen hermano. Alganza. Gracias, Juan. ¿Y de qué? Si yo sé lo que hubiera hecho cualquier persona por un hermano. La jugada ya habrá más de acá. ¿Qué pasó? Un territorio de bandidos todavía ya hay. Hágane. De acuerdo. ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Por favor, señor, déjeme pasar. Ese es mi marido, yo soy esposa del Teniente Solor, ¿sabe? Perdón, señora, señora, ¿usted es esposa del Teniente Solor, sabe? Sí, sí, señor. No, pero vea quién está aquí, nada más y nada menos que el periodista miedoso, pero morboso. Perdón, ¿nos conocemos? Claro que sí, Simón. ¿No se acuerda que ella me acompañó cuando fuimos a pedir su ayuda para evitar una tragedia como esta? Adriana, ¿cómo le va? Pues bastante mal, muy desilusionada. Yo pensé que usted era más profesional, pero ya veo que no, ¿no? El amarillismo que me dejó con una juez de buen gran paz. Con el problema le agradecería que se fuera. ¡Que se vaya! Señor, ¿pero por qué deja pasar a él y a mí no? ¡Porque son de la prensa! ¡No! 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 Déjame aquí, no puedo más. No, 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 no puedo más. Déjame, 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 déjame. ¡Sacara! Gracias, Dios mío, gracias. ¡Porras! ¡Por Rita, el moral que encontró una carretera! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Por fin, lancita! ¡Vamos, vamos, lanza, lanza, lo logramos! ¡Muy bien! Bueno, atentos, atentos de todas maneras. ¡Várenlo, párenlo, párenlo! ¡Por favor! ¡Várenlo! ¡Alto! ¡Ejército Nacional! El alboroto, el alboroto, quizás sí, no los puedo llevar. ¿Pero qué? ¿Cómo es la cosa, entonces? Nosotros allá adentro, poniendo el pecho para defenderlos a ustedes de esos perros, ¿y es la respuesta que no vean? Pero lo que pasa es que espera con él contra mí. Pero, hermano, colabore que tenemos un compañero herido, ¿sí? No lo consideres. ¡A lavará, José, sube a ser! ¡Listo, rápido! ¡Gracias! Muchas gracias, señores. Yo se quedó, ahora, pues, vamos. Irma, yo creo que lo mejor es que nos vayamos a descansar. No, 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 sí, pues, aquí la verdad no es mucho para hacer. Yo no me puedo ir, Irlinda, yo necesito estar con mi marido. No, pero Irlinda tiene toda la razón, aquí ya no podemos hacer nada más. Señora, usted es la esposa del teniente Solor, ¿sano, verdad? Sí, soy yo, ¿qué pasa? ¿Le está bien? El general Cabal dio la autorización para que solamente usted entre a ver el teniente. Gracias, señora. Irma, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Le puede preguntar al teniente si sabe algo de él? Sí, claro, yo le pregunto, tranquilas. Gracias. Gracias. Perdóneme. ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué no me dijo que estaba enfermo? ¿Por qué se tuvo que ir a esa misión tan arriesgada en lugar de haberse quedado aquí tratándose esta enfermedad que ahora me lo tiene así? Lo hice por... por ustedes. Pero lo hice. Sí, ya sé que lo hice, se quedó con toda esa plata. Pero por lo menos debemos agradecer que los dejó con vida. Y en el fondo, hasta pienso que fue mejor que se haya quedado con toda esa plata. Y no me vaya a decir nada. Porque usted bien sabe que esa guaca nos ha traído puras desgracias. Para ti, ya no es un sueño, tenerte aquí es lo más bello. Para olvidar cómo es que duele la vida sin tu amor. Y amarnos sin medida Que tu rutina Marque mi pie Gracias, hermano. De nada, muchachos. Suerte con sus amigos. Muchas gracias, muy formal. ¿Qué pasa, Pacho? ¿Qué más ha habido? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues pasó de todo, ¿verdad? Hasta irían a leerme. Y... Pues madre, a usted también. ¿Y adivine quién me lo hizo? No me va a decir que fue alguien de uniforme. Uy, señor, ¿pero qué come que adivina? Bueno, las adivinaste es por otro día. Claro, 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 vamos. Caminen y descansan, que tomen algo. Mija, traiga agua, panelita fría y cinco tamales, mija. Muchas gracias. Bueno, lancitas. Creo que estamos en un sitio seguro, ¿no? Pues ni tan seguro. El ejército lo está buscando hasta debajo de las piedras. Ya han pasado como tres jeeps. Y las fotos de ustedes están saliendo por televisión. Cualquiera los identifica y los puede sapear. Madre mía, yo pensé que ya íbamos a descansar. Pues pensó mal el cuarto de pollo. Aquí estamos dando mucha papaya, tenemos que abrirnos eso ya. Un momentito, mi hermanito lo tiene que ver un médico antes. Precisamente. No, yo aguanto. Yo aguanto. Lo importante es que nos pongamos a salvo y le digamos a la gente de Bogotá que estamos bien. Sí, pero es que para poder hacer eso primero tenemos que llegar allá, ¿o no? Pues hasta de pronto no les toca esperar tanto por allá. ¿Qué se le está ocurriendo allá? Es que es muy poquita la gente que sabe que yo estoy con ustedes, ¿sí o no? No, eso es cierto. La foto suya yo no la he visto, es un nadalido. Ahí está. A mí me están buscando, entonces yo podría ir. Bueno, perfecto. Entonces váyase para Bogotá y dígales a todos, a la doctora, a los familiares que estamos completos, que estamos bien. ¿Y cuando usted dice familiar y se incluye a Arlinda o no? Mire, Garrita, yo creo que lo mejor es que solucione sus problemas aquí con Baracos. Pero apúrense que tenemos que abrirnos. ¿Permiso? ¿Qué va, mija? Ancita, si tengo una idea. Estoy que me orino de la emoción, suéltela, gallanito. Yo conozco un sitio donde podemos ir. Y allá nadie nos va a encontrar. Sí, Manuel se parece mucho a usted, ¿no? Sobre todo por ese sueño que tiene de entrar al ejército. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. La Destroyer. ¿Se sabe algo? No, no, no hay rastro. Bueno, los que sí sé que están bien son Suárez y Lloreda. ¿Loreda? Sí, ese reapareció y los dos se las han visto bien duras tratando de salvarles la vida a ustedes. ¿Usted sabe dónde están? Sí, los pobres andan escondidos porque... Imagínense que están acusados de ser cómplices de la supuesta asesina del director ese de la cárcel donde estuvieron ustedes. Están en casa de la doctora Adriana, su abogada. Mija. Sí. Consíganle un papel. No, 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 no. Cataño. Cataño. Consíganme algo de tomar, Cataño. Cataño. Teniente, su amor sano, reposan en el hospital. Mientras los demás soldados de la Destroyer huye del ejército. ¿Cómo así? ¿Cómo que se fugaron si es que Cataño los...? Cataño no será que no pudo cumplir con mi encargo con los de la Destroyer. No tiene por qué dudar de mí, muero. ¿Cómo que soy yo alguna vez le he fallado? Nunca, Cataño. Nunca. Nunca. Para mí fue muy difícil verlo y pensar en lo que pasó con Erlinda. Pero también me parece muy admirable todo lo que ha hecho para que yo lo perdone. Cataño, ¿y entonces qué? ¿La logré y me perdonó? ¿Será perdonarlo, sí o qué? Pues si no, ¿qué? No me lo voy a quitar nunca de encima. Eso sí es verdad. Uy, es que no sabe el peso que me quita de encima, hermano. Bueno, porque es que cargar con el odio suyo a cuesta de sí que es una pesadilla. Al bien vaya y díganles allá a todos que estamos bien, que estamos completos. Déjeme una cosa, hermano. Dígame que también perdonar, linda. Ya que eso es importante para los tres, eso nos facilita las cosas en la vida. Tenemos que cerrar este capítulo ya. No, mamá. Perdonar es un proceso y yo todavía no estoy listo. Sí, claro. Mira, Juan. No es esta civil, hermano, y vayas en ese carro que va para Bogotá. Este de una, yo me voy cambiando allá adentro del carro. Me he cuidado yo, me avisa apenas. Apenas este, en algún sitio seguro cualquier cosa me avisa, bueno. Pues ese chino, vamos en el camino. Quiero, hermano. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Dale, a ver. Mi hija. Háganle llegar a Estón Suárez y a Llorea. Bueno, pero por lo menos dígame de qué se trata. No. Es mejor que solo ellos sepan de qué se trata. Está bien. Aprovechemos que la doctora Adriana está allá afuera y se los mandamos de una vez. porque yo no me pienso mover de aquí, ¿o yo? Eso quiere decir que no me va a dejar solo. Eso quiere decir que no me quiero separar nunca de usted. Es lo más bello para olvidar cómo es que duele. Eso significa que todavía me ama. Siento amor, con tu calor entre mis brazos, calmar mi sed entre tus labios. A ver, Cataño, maldito mentiroso. ¿Por qué me dijo que había acabado con sus compañeros de la Destroya si no fue así? Hable, que le estoy preguntando. ¿Sabe por qué lo voy a matar? Por mentiroso, por faltón y por cobarde. ¿Cobarde, mayor? Yo pensaba que no haber matado a mis lanzas había sido un acto de gallardía. Eso es lo que le pasa a los gallandos. ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Es que no se dan cuenta que este desgraciado nos falló a todos? ¡Nos mintió! Ellos saben perfectamente lo que yo hice, mayor. Y también tienen claro lo que usted quería hacer con nosotros. Esto tiene que ser una broma. No hay ninguna broma, mayor. ¿Quieren que le cuente lo que escuché? Prendemos también por los soldados de la Destroya, que siguen vivos. ¿Y cómo así? Si yo escuché que usted disparó, no lo lanzó. Sí. Sí, pero no los maté. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo así, mi cabrón? Hombre, que el mayor lo hace, nos piensa joder. Él dice que va a repartir esa plata con nosotros, pero es mentira. ¿Ves qué, Kayser? Ha dicho que va a repartir esa plata con nosotros, pero es mentira. Cuando estemos en la frontera con Venezuela, cuando ya no me necesite, nos piensa quebrar. No, 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 mi mayor no es de esas personas, él no nos va a hacer eso. ¿Seguro? Porque yo lo escuché diciéndole al chamo que solo él iba a llegar a Venezuela. El muy imbécil no se dio cuenta que yo estaba detrás de ellos. Si fue capaz de mandar matar a una compañía entera, ¿por qué no va a ser capaz de matarnos a nosotros? No, no, no. ¿O lo va a negar? Usted todavía no necesita, mayor, porque donde nosotros no le cubramos la espalda, el primero que se aprovecha es el chamo. ¿O no, Lancitas? Es remicado. Así que de ahora en adelante, soy yo el que da las órdenes. ¿Alguna objeción, mayor?